en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Litras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores Litras y corcheos Los jueves de veintidós a veintitrés con la conducción de Hernán y Mario Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas Hoy nos acompaña un cantante un cantante de música folclórica que tiene una voz magnífica y que hoy hoy los va a sorprender seguramente con con su canto y con sus historias Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches He pensado que la urbanidad telúrica de la tierra ancestral encuentra en su expresividad y retaseos un caudal de notas cantarinas y susta puestas de pasiones libertarias y amor empedernido que se desgrana a través de las canciones que le sirven de marco para dar a entender quién es qué siente qué desea en todo momento Él es Él más allá de las contradicciones y de dudas potencia grito empecinado vorajidad de caminante aventurero hijo ciudadano de la ciudad y de la tierra de sus mayores hoy en esta noche de jueves de letras y corcheas nos visita Carlos Holguín es un placer contarte entre nosotros querido Carlos Hola, buenas noches buenas noches amigos qué maravillosa presentación la verdad de entrada ya jugamos con la emoción porque es lo que lo que definiste realmente tiene mucho de lo que verdaderamente siento así que un gusto estar esta noche con ustedes más allá de la versatilidad de tu voz y además del amplio espectro de canciones que son de lugares de terruños de gentes que abordás hay en el fondo algo que a mí me ha encantado no has dejado en ningún momento de ser un porteño empedernido es decir alguien de esta ciudad que es como la cuna de todas las ciudades del país que habla con su voz canta con su voz y expresa el ritmo de todo lo demás es así como te sentís vos abordando tus temáticas sí absolutamente es así realmente amo buenos aires porque nací aquí y porque lo llegué a querer también si bien yo me crié en la provincia de buenos aires luego volví muy cerca del lugar donde nací tira las raíces supongo yo pero también eso te permite te abre un abanico acerca de querer digamos a todo el país en el sentido de que al no haber nacido específicamente en una provincia del interior digamos me tomo la licencia de poder cantarle a todo el país entonces me considero un cantor federal urbano pero federal me permito cantarle a todas las provincias en lo posible a todas las regiones al menos ¿y qué y cómo llegás a la música del noroeste porque estando estando tan lejos y habiéndote creó una cultura tan distinta a sentir y a expresar como lo como lo haces en tus grabaciones y tus recitales en una región tan lejana de donde naciste sí es interesante la pregunta porque el caminito fue muy interesante si bien yo comencé cantando tangos porque en buenos aires mi padrino me llevaba a la boca y ahí se escuchaba tangos y me encantaba la realidad es que mis padres son del interior del país de San Luis y de Mendoza propiamente y al ser de allí pegados a la cordillera me atrajo mucho la música andina y lo andino me fue empujando hacia el norte porque en realidad lo que me atraía era el incanato era el tahuantinsuyo era la música de los incas entonces entonces esa música estuvo especialmente presente en el noroeste argentino digamos el cancionero argentino fue influenciado por la música incaica más bien en el norte digamos en Jujuy en Salta esa razón me sentí un poquito empujado y además de eso el saber de que tuve una bisabuela de ascendencia huarpe también me llevó al mundo andino a los pueblos originarios y pero fue cuando tenía 18 años mientras mis compañeros escuchaban soda estéreo y la persiana americana yo descubría vírgenes del sol y el cóndor pasa así fue así fue y todos los domingos en casa se guitarreaba entonces se cantaba sobre todo folclore cuyano al cual volví también pero un poco me han reprochado los cuyanos me decían ¿de dónde saliste tan indio? ¿de dónde saliste con ese folclore tan tan aindiado? pero es lo que realmente me impactó me impresionó y me emocionó desde los 18 años te estoy contando y ha pasado mucha agua bajo el puente y yo no me explicaba en ese momento por qué pero al entender que hay un ancestro me parece que en la sangre ya viene un poco el gen de la de la indianidad y del originario creo que estoy convencido de eso el madridaje que ejerció sobre vos Leda Valladares esa tucumana hija de patricios de ferifrías ¿no? pocos lo saben pero es cierto ¿fue la que te acercó a ese descubrimiento que hizo Leda en su momento que fue la balada la tonada la baguala la baguala la baguala la baguala la vidala la tonada la tonadita la tonadita el tambor andino entonces ante mi sorpresa el taller lo daba nada menos que Leda Valladares que en ese momento yo no conocía su absoluta trayectoria digamos parcialmente conocía de ella pero cuando investigué no podía creer el privilegio y el honor que tenía y entonces empezamos a ensayar bagualas nos enseñó los misterios de ese manantial ancestral de canciones y un buen día dijo ¿quién se anima a cantar? y yo me animé y a ella le pareció notar en mi voz siempre me causa gracia esto me decía ¿usted canta? me decía como si fuera catamarqueño o salteño no tenía explicación para eso yo entonces me decía así que quería hacerle una invitación después de haber cantado una baguala nada más si ¿usted se animaría a participar de un espectáculo que yo voy a poner en el Teatro General San Martín Cultural General San Martín Centro Cultural se llama América en Cueros y yo quisiera que usted cantara como solista ese fue el comienzo de mi carrera así que comencé digamos con una puerta impresionante avalado por Leda nada menos por Leda Valladares que le pareció encontrar algo en mí que realmente tenía mucho que ver con lo que ella pregonaba con lo que ella había descubierto era como que era una voz urbana pero tenía algo que a ella le llamó la atención la voz me refiero o la forma de canto y yo creo que eso que el impresionante tiene que ser ese dolor que siempre me acompañó desde siempre y ustedes saben que hay una cosa curiosa ya mucho más grande se me ocurrió investigar los orígenes de mi apellido y resulta que en el camino de esa búsqueda genealógica descubro que por ejemplo Pedro González Holguín fue el primero que hizo un diccionario quechua español por ejemplo en 1605 después descubro que en 1776 Melchor Pérez Holguín fue un gran pintor de todo lo que fue la comunidad andina y no se lo valoraba a ese pintor porque decían mira cuál es la creatividad si pinta solo lo que ve pero resultó ser que después se fue un documento invaluable porque pintó todo la vestimenta las costumbres o sea que fue maravilloso lo que hizo Melchor Pérez Holguín después subieron algunos otros personajes también apellados Holguín yo canto una canción que se llama Leyenda de Esteco es un retumbo cuando investigo la historia de Esteco descubro que el primer el primer nombre que iba a llevar era Cáceres y Cáceres se lo iba a poner un comandante llamado Jerónimo Holguín en honor al origen de los Holguín que es en Cáceres España entonces digo cómo estuvo todo tan relacionado de alguna manera ¿no? hay como una trenza ahí que explica un poco pienso yo el por qué me volqué a este tipo de música y los Holguín que son extremeños ¿no? que son extremeños que es cierto es un apellido con un alto título de nobleza y que llegaron a América casi con las primeras casi con Pizarro podemos decir llegaron a América absolutamente y es uno de los fundadores como dijiste vos de Esteco esa ciudad que era cerca de Metán ¿no? si no me equivoco ahí en Sala que fue allá por el año 1600 1609 que se fundó si no me equivoco y desapareció por un terremoto terrible sus habitantes luego fundaron Santiago del Estero ¿no? que fue la fundación de Santiago del Estero sí pasó por otros nombres incluso Esteco se llamó Talavera también sí Talavera de la Sierra hubo diferentes nombres sí muy interesante esa leyenda que algún día tendremos oportunidad de mostrar porque es impresionante también recién decías que te que Leda había visto quizá ese dolor que llevabas adentro ¿del dolor por qué? ¿del dolor de qué? el dolor de de los pueblos originarios de de costarle siempre mantener los derechos que por naturaleza tenían son los primeros habitantes de América y cuando llegó la colonización en realidad se produjo realmente un genocidio y ese es el dolor el dolor del genocidio que hubo si bien la historia siempre la cuentan los que ganan con el paso de los años se ha sabido cómo fue todo realmente los engaños las traiciones que hubieron y y fueron sometidos realmente a una expropiación de su cultura y los folcloristas tenemos mucho que ver o pretendemos rescatar esa expropiación que se hizo de a través por ejemplo en la música de rescatar lo que son las bagualas los cantos ancestrales de hecho en el último disco en el penúltimo perdón yo grabé himno al sol que es una canción que tiene más de 200 años de antigüedad recopilada también las canciones recopiladas fueron transmitidas justamente por la oralidad son anónimas fueron maceradas por siglos y por leguas entonces llegan a nosotros como algo muy valioso que vale la pena rescatar por eso yo siempre estaré presente y apuntalando todo lo que tenga que ver con la cultura andina así pruebe también otras aristas del canto folclórico quizá un poco más modernas pero nunca jamás voy a dejar de brevar en las raíces de hecho recién me convocaron para un evento que tiene que ver con el Inti Raini la fiesta grande que es el 24 de junio de los pueblos originarios de esta parte de América así es que el dolor tiene que ver con eso con ese genocidio que nos siguió también avanzada la historia porque en la Patagonia con el general Roca y los mapuches y demás también tuvimos otra historia sangrienta y dolorosa Carlos ¿qué podrías compartir con nosotros de ese repertorio que te acompaña hace tantos años? Bueno ya que mencioné la Patagonia podríamos hacer una canción de la Patagonia es una canción de Jorge Mlicota que se llama Patria del Viento entonces le voy a le voy a pedir a mis músicos virtuales que me acompañen si te parece ¿sí? Patria del Viento esta canción menciona varias palabras que tienen que ver con el Mapudungún con la lengua mapuche ¿no? por ejemplo habla de la ruca que es la casa guenetchen que es el dios bueno entonces ahí tenemos una letra mixta ¿no? donde tenemos la presencia de la poesía española pero también tenemos los vocablos que tienen que ver con la cultura ancestral de la Patagonia ahora mismo les ofrezco la canción en este momento ¿verdad? ahí vamos tengo la canción la canción la canción Tengo mi raíz allá en el sur como el coirón por los desiertos donde me acuno el choique burrún algún cultún me dio su acento y fui madurando esta canción a puro sol a puro viento patria que en la tundra se gestó bajo el rigor de los inviernos cuando la nevada tapa el sol y el frío cala hasta los huesos y la luna pierde su señal al remontar los ventisqueros yo soy del sur de ese lugar por donde el mar se ve del cielo yo soy del sur salitre y luz ciega y tierra tú patria del viento padre en que le eche el supremo dios amor y señor del universo dame como espada la razón para entender los nuevos tiempos y reivindicará y reivindicará todo el honor y el gran valor de mis ancestros yo soy del sur de ese lugar por donde el mar se ve del cielo yo soy del sur salitre y luz ciega y luz patria del viento yo soy del sur de ese lugar por donde el mar se ve del cielo yo soy del sur salitre y luz ciega y luz patria del viento yo soy del sur maravilloso no dejas de emocionarme cada vez que te escucho me emociono más muchas gracias muchas gracias Mario realmente te sé un meticuloso analizador de las canciones que vas a cantar lo sé por experiencia propia estudiás las comas los puntos lo que dice todo o sea no hay nada que cantes que no ha pasado por el filtro de tu sensibilidad y de tu racionalidad en esto yo soy del sur de ese lugar por donde el mar se bebe al cielo ¿cuánto te sentís que sos esa persona? que se bebe bueno realmente realmente es bastante difícil no identificarse con las letras de Jorge Mlicota porque tiene unas metáforas y unas imágenes maravillosas ¿no? maravilloso Jorge Mlicota que además no es del sur es un santafesino de esquina ¿no? pero es un músico de la gran puta así es y bueno como te decía no hace falta ser de la región para poder digamos percibir y sensibilizarse frente a todas las cuestiones que tienen que ver con esa zona y en realidad él describe porque como ha viajado tanto y conoce tanto realmente te puede pintar esos paisajes y claro cuando yo conocí la Patagonia y vi por ejemplo como el lago argentino se mezclaba con el cielo y con la montaña te emociona te emociona profundamente y cuando lo ves plasmado en una canción y lo podés hacer propio realmente uno no deja de cantarlo ¿no? si esa meseta patagónica que de pronto abruptamente muere sobre el mar ¿no? si claro y esa da la sensación esto da la sensación de lo que dice él que el mar se bebe al cielo ¿no? absolutamente absolutamente no hay metáforas verdaderamente hermosas ¿no? fíjate por ejemplo en la letra cuando dice que le pide a quien echen o sea al dios bueno de los mapuches al dios en general que le dé la espada como espada la razón para entender los nuevos tiempos que que importante eso ¿no? sí porque los nuevos tiempos aplastan todo no les interesa nada que tenga que ver con los valores ancestrales que traemos que nos hacen crecer el ser argentino realmente nos lo hace crecer porque uno puede sumar las dos sangres que tenemos en esta tierra y sin embargo a veces por cuestiones políticas por cuestiones culturales se avasalla demasiado entonces dame la razón para entender los nuevos tiempos y reivindicar todo el honor y el gran valor de mis ancestros está todo dicho ¿no? sí el valor de la espiritualidad del hombre el valor espiritual del hombre es el que hace la reiglambre en la tierra porque más allá de la tecnología de las ciudades del avance de la modernidad cuando uno trenza raíces con la tierra en donde vive uno ama más todo lo que hace ¿no? claro sí así es absolutamente ¿cómo cómo elegís el repertorio? porque bueno tu último disco está casi dedicado o sea tu disco ofrenda está casi dedicado con todos los temas de Jorge Milicota salvo uno de Félix Luna y Ariel Ramírez pero y el de Cernice Carlos y o sea ¿cómo decidís ese repertorio? y ¿qué es lo que buscas a la hora de seleccionar los temas que vas a cantar? claro bueno primeramente digamos los temas me van llegando de la mano de este autor por eso si bien también canto otros autores la realidad es que en él es un prolífico poeta y músico compositor que siento que aún no ha tenido la proyección por ejemplo de Cuchi Leguizamón o de Félix y Ariel Ramírez entonces como están muy cantados esos poetas muy cantados hay miles de versiones de cada uno de esos temas me parecía justo también ya en el año 93 en el 93 yo grabé mi primer material folclore con matices que salió en cassette por el sello EPS donde justamente tenía un 90% del repertorio de Jorge Mlicota siempre me identifiqué no solo con lo que escribe y lo que compone sino las melodías las melodías se ajustaban bastante bien a mi voz recuerdo que cuando hice Viva Voz recibí una crítica desde el Japón y justamente esta periodista Mika Ota pareció a Mlicota pero no Mika Ota opinó mi voz se ajustaba pero muy bien a la forma de composición de Jorge Mlicota y un cantante y un intérprete también busca eso donde digamos uno pueda lucirse donde pueda ajustarse tu voz a esa forma de componer y realmente si dice algo que yo he vivido sentido o que me ha impactado ahí comienza la lección luego la pruebo en mi voz veo o me gusta trato de recrearla generalmente las canciones no me las entregaron ni remotamente igual a como yo las interpreto yo le agrego cositas como en esta canción por ejemplo el vocalis no estaba originalmente en la canción esa parte del escribillo eso no está por ejemplo hay cuestiones que yo agrego porque siento que pueden representar el viento por ejemplo en este caso o una pifilca algún sonido de aquellas regiones y le voy agregando mis cositas también como tiene que hacer alguien que interpreta siempre le digo eso a mis alumnos el intérprete debe sobre todo basarse en lo que la letra el mensaje que le está brindando y automáticamente ponerse a investigar y auto referenciarlo o sea digamos ajustar su sentimiento calibrarse con la canción de alguna manera y si no pasa eso que no hay identificación que no la cantes uno no debe cantar canciones para lucir la voz sino que realmente tiene que conmoverte es imposible que puedas emocionar a otro si primero no te emocionaste vos con la canción ese es el principal eje que me impulsa a mí a elegir el repertorio y a veces no es del gusto digamos de predilecto del público pero como como vive conmovio entonces la canto y la vuelco y a veces con el tiempo algo que no gustaba se empezó a entender y empezó a gustar porque yo siempre digo que no se puede querer lo que no se conoce entonces mi trabajo es ese yo vengo levantando estas banderas desde la década del 90 y y bueno trabajamos para públicos así muy como te diría como selectos si se quiere yo no creo que mi repertorio alguna vez llegue a la masividad pero no lo persigo tampoco no es eso lo que me impulsa a mí me impulsa rescatar yo trato de rescatar canciones que sé que van a pasar desapercibidas porque el comercio y la búsqueda del ritmo pegadizo y etc lo van a pasar por alto entonces van a elegir otra cosa con más ritmo más arriba y qué sé yo bueno no es mi camino es estamos conversando con carlos olguín vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheas estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de hernán y mario dobri nos vemos en el próximo video Xincal del río Kimibil, raíz de aguita en la tierra Lame sus piedras el viento, que el capañán despereza Esquina del pollo azul, bosque mitad de las venas Sobre el brocal de la noche, se abren en cuento las penas Aunque hay patas en Chihuahua, sí, tiempo de gente y de vida Junto al río Kimibil, al pie de la serrenía Sobre el brocal de la noche, se abren en cuento las penas Sobre el brocal de la noche, se abren en cuento las penas Voces de río Kimibil, al pie de la serrenía Voces de rincas, voces de piedras, voces ausentes y olvidar Abren sus sueños, abren sus sangres, abren sus llantos queridos Abren sus sueños, abren sus sangres, abren sus llantos queridos Rebelión de Calchaquí, sudor de sangre y cadenas Por los bosques de algarrobo, anda rondando una ausencia Una ausencia que se llora, sobre las colgas abiertas Morral de antiguas señales, sueños de viejas legendas Sobre el año está perdida, por los montes de Chañares Joya de las Tirperinca, niña de la Tierra Madre Por el año está perdida, por los montes de Chañares Joya de las Tirperinca, niña de la Tierra Madre Voces de rincas, voces de piedras, voces ausentes y olvidar Abren sus sueños, abren sus sangres, abren sus llantos queridos Abren sus sueños, abren sus sangres, abren sus llantos queridos Abren sus sueños, abren sus sueños, abren sus sueños Escuchábamos el Gincaldé de Quineville, la voz de Carlos Solguín Tema del poeta Mario Dobri ¿Qué recuerdos tenés de esta grabación? Maravillosos, porque realmente me encontré, descubrí un poeta que no conocía Con un conocimiento profundo de nuestras culturas originarias y de las regiones Mencionando incluso palabras que los que estamos, digamos, embuidos de mucha bibliografía Conocemos, pero los poetas en general no Y sin embargo en este caso sí, conocía lo que era una colca Conocía muchas cosas, me impresionó Y además se ajustó tremendamente a una música muy bien hecha por Raúl Luzi Pero fue muy sorpresivo y también me llamó la atención Que le gustaba meter la palabra sangre en este tema Y eso me gustó mucho porque Vos sabés que cuando yo canté y grabé el Antigal Que es un antiguo cementerio inca, significa, ¿no? Antigal Mencionaba varias veces esto de la sangre Y estoy seguro que él no se inspiró en eso, en absoluto Pero me pareció encontrar puntos en común Y me gustó eso, que menciona mucho la sangre, ¿no? La importancia que tiene como símbolo también la sangre, ¿no? Tiene que ver con nuestra herencia Con lo que hemos recibido y qué hacemos con ello Me gustó mucho lo que hizo Así que fue maravilloso, fue buenísimo Y además cantarle a un punto especial Como es el Shinkal de Kimibill Que es uno de los, te diría, de los yacimientos Antropológicos más importantes del incanato en nuestro país En nuestro país es de los más importantes Y no conocía canciones que fueron dedicadas al Shinkal de Kimibill Si las hay tienen que ser escasísimas Así que me pareció un aporte muy importante el que hizo Mario Se te agradece, Mario Muchas gracias Vos sabés que, hablando de la poesía incaica O del terruño del norte A mí me vienen las cosas de muy joven Allá por los 16 o 17 años Me acuerdo que tenía un poema que empezaba Minero de Oruro De la indeleble entraña boliviana Batallador del grito inca Vejado en la impotencia de los antes Empezaba así el poema Tenía 16 o 17 años Allá hace más de 60 años atrás Qué maravilloso, buenísimo Claro, claro, claro Parece que es la edad de la que uno se contagia Se contagia con todo Hablábamos antes de Jorge Milicota Y que a veces hay ausencias En los cantantes de su repertorio Sin embargo hay un tema De Jorge Que ha sido emblemático en él Que para mí Una cantante maravillosa Que lo elevó Al Olimpo de las canciones Y un cantante que se las da Que sos vos Que también Ha hecho la contracara de ese canto Y que es Cenizas Oh Sí, sí, sí Realmente Cenizas es una zamba Estupenda Maravillosa de Jorge Milicota Y la cantante Es Es Gironía Hidalgo A quien tuve el gusto de conocer Íbamos a grabar una canción juntos ¿Y sabés por qué no se pudo? Por incompatibilidad de los registros vocales Era muy difícil Si yo fuera un cantante de voz grave Hubiera combinado muy bien Con su voz aguda Pero en este caso Era muy incompatible la voz Y no terminaba de quedar No se pegaban los timbres Entonces No pudo ser Pero realmente El haberla conocido El haberla tratado Fue un privilegio para mí Porque yo tenía Ya cuando la conocí Toda la colección de sus discos Conocía todo su repertorio Así que para mí fue Conocer una diva de la canción Realmente eso fue Quiero decir Ella una soprano Y vos un tenor Contra tenor ¿No? Era difícil Tendrías que haber sido Una voz más abarretonada La tuya ¿No? Claro Además sabés que Me acuerdo que ella Cuando ensayábamos Me decía Esa es mi voz Claro Es una soprano De su línea ¿Entendés? Claro Lo que ella no sabía Es que yo Viste que la voz Tenés el registro natural Y también tenés un registro De falsete Y entonces Yo lo practiqué Toda mi vida Desde joven Con su repertorio Entonces Claro Ella no estaba Era como muy parecido Viste Me iba pegando Sin querer a su voz Entonces ¿Te acordás Que ella tenía Esa forma Tan Tan particular Porque Cantaba Maravilloso Pero Tenía unos glissandos Muy particulares No puedo Vivir Tenía esos glissandos Y yo le copiaba Todo eso Entonces Claro Fue muy difícil Después sacarlo Para poder Dejarlo puro Al falsete Pero bueno La realidad Que la pude conocer Grabamos No llegamos a grabar Pero sí llegamos a ensayar Juntos Y para eso Para mí fue un privilegio Y ella Me dijo Algo sobre mi voz Que me lo guardaré Para siempre ¿Vos sabés? He tenido la dicha Mario y Hernán He tenido la dicha De conocer A grandes cantantes Que yo llamo Que yo llamo De la vieja escuela Conocí a Nelly Omar Por ejemplo Conocí a Daniel Toro A Gina María Hidalgo A Jairo Entonces Unos cantores Unos cantantes Impresionantes En todo sentido En la lección De su repertorio En su vocalidad En todo Y Gina María Realmente tenía Un repertorio Exquisito Absolutamente Fue como una flor Exótica Dentro de folclore Porque una soprano Realmente Cantando folclore No era muy común En ese momento Sin embargo La pegó tremendamente Los discos Se vendieron Por miles Y miles Y yo tuve Ese privilegio Y por ejemplo Gina María me dijo Esto Vos tenés Una voz Muy musical Y realmente Me gustó mucho eso Porque era como Decir Que Que uno tenía Un instrumento Con un piano Algo así En la garganta Yo lo interpreté así Que Ella me decía Que me explicó Que musical Quería decir Que yo podía Cantar a capela Sin instrumentos Así es Y yo estaba Haciendo algo Artístico Entonces yo Coincido con ella Coincido con ella Sobre vos Tenés una voz Que a capela Podés cantar Libremente Siempre me gustó Cantar a capela Y yo le digo A mis alumnos Que Que es la forma Más importante De aprender A cantar Porque cuando Cantás con instrumentos O siguiendo pistas Todo el tiempo Y la pista Tapa muchos defectos Entonces hay que Aprender a cantar A capela Y a veces La voz ayuda A ese canto A capela Así es que Fue un elogio Muy hermoso Imagínate De Gina María Y de algo Nada menos Y de Nelly Omar Otra cosa Que me llevo En mi corazón Nelly Omar La gran cantora Que cantó Hasta los 100 años En la Luna Park Yo fui a cantar Para su cumpleaños Número 96 Y realmente Bueno Canté para ella La tenía ahí En frente mío Y ella se puso De pie Que hay que tener ganas De levantarse A esa edad Es complicadito Tener que Moverse Y demás Se levantó Sin ningún problema Y me dijo ¿Dónde estabas? Como diciendo Claro Realmente No te conocía Y luego agregó ¿Puedo De usted Porque Se estila así En esa época Hablar así Me dice ¿Puedo Darle un abrazo? Nelly Omar Yo digo Por supuesto Claro que sí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y agrega esto Porque darle un abrazo A usted Es abrazar Un pedazo de patria Basta Listo Basta No, no, no No, no Nadie me había dicho Algo parecido En mi vida Y que te lo digan Gente como Nelly Omar ¿Viste? Como Nelly María No te quepa duda Más una voz como ella Una persona como ella Tan arraigada No solo al tango Sino al folclor De la pampa húmeda Porque era una cantante De la pampa húmeda Cosa que te debo decir Vos No has cantado cosas De nuestra pampa húmeda Por lo menos en los discos O sea No he grabado No te he visto Andar por estos lugares No he grabado Pero ella es una cantante De la pampa húmeda De Buenos Aires De Buenos Aires Grande Es una cancionista Del canto criollo Digamos Del canto criollo Una cancionista nacional Como le decían antes Nacional ¿No? Fue cantante De la orquesta De Canaro Y bueno La historia de ella La conocemos Sus amores Con Romance Y sus cosas ¿No? Bueno Me alegro mucho Porque estoy completamente De acuerdo con ella Bueno Muchas gracias Sí Eso Yo te lo comento No por una cuestión de ego Te lo comento Por una cuestión De las cosas Que me han conmovido En mi camino Porque Realmente me han conmovido Esas cosas Que no tienen Lo que te quiero decir Es esto No tienen ninguna necesidad De decirlo Sencillamente Puedes decir Muy lindo lo tuyo Y pegar la media Nada más Nada Nada más Pero De De pensar Lo que te voy a decir Qué es lo que me provocaste Qué es lo que siento Lo mismo me pasó Con Daniel Toro Me acuerdo que En una peña Yo quería conocerlo Tenía todos sus discos También Y se acerca Habla de la década del 90 Ya había pasado Su esplendor Digamos ¿No? Que fue en los 70 Y Se acerca Y me dice Cuida mucho tu voz Porque él había tenido Ese famoso problema En la garganta Y me escribe Una dedicatoria ¿No? Y me pone Por fin Fíjate ¿Qué querrá decir? Por fin Un cantor Distinto Y afinado Yo no sé Si había escuchado Muchos desafinados No sé qué Pero eso de poner La palabra Distinto No, no No se paga con dinero Mario Hernán No Son esas cositas Que me las voy a llevar Toda mi vida Mirá Cuando cantabas Esa Bella canción Que es Eugenita Me hacías acordar A Daniel Toro Bueno Justamente Está Vos sabés que Por esa canción La cantás Maraviciosamente Además de ser Una bella canción ¿No? Yo me enamoré De escuchar De esa canción Realmente Yo si ustedes Me permiten Me gustaría Invitar a la gente Que le interese Conocer el repertorio Que yo transito A que lo busquen En Spotify Ahí pueden Con mi nombre Aparece todo el listado De canciones Que tengo grabadas Oficialmente Hay otras que son De sellos independientes Pero allí están Las que De sellos Conocidas Digamos Carlos ¿Qué sentís Cuando cantás? Sobre todo Emoción Yo me emociono Cuando canto Y a veces Yo creo que son Los años Hermano A veces Me ha jugado Mala pasada La emoción Sí La gente te apla Igual Pero para mí Eso no debe ocurrir Pero Los años Te vuelven más sensible ¿Viste? Pareciera Antes lo manejaba Muy bien Y ahora O no sé Si será también Un poco la pandemia Estas cosas Que estamos viviendo No sé qué será Pero me emociono Con más facilidad Y Y yo pienso Que no quiero Perder eso Quiero que siga Estando así A flor de piel ¿Viste? Uno no tiene que ser Un cantante bucodental Tiene que ponerle garra Tiene que ponerle corazón Tiene que Entrega Entonces Yo además Siempre siento Que El cantante Tiene que estar Al servicio De la canción No por delante De la canción Entonces Uno tiene Todos esos recursos Tienen que estar A favor de la canción Que la gente Pueda captar El mensaje Este mensaje Que te traigo Quiero que lo escuches Quiero que lo aprecies Te cuento un poco Si querés De qué se trata Y ahí me mando Al hecho de cantar Pero Es emocionante Cuando vos ves Que la gente Te presta atención Cuando Incluso se siente Identificada Con lo que cantás Eso es impagable Eso es Lo más maravilloso Que puede tener Un cantante ¿No? Como Como privilegio ¿Y qué Otro tema Nos podrías Compartir De tu repertorio? Así justamente Mostramos eso Esta emoción Bueno Yo no sé Si podría Pararme Un poquito Porque esta canción Si no me parece Que va a estar Bueno No voy a intentar Cantarlo aquí Así Me voy a acomodar Mejor Porque requiere Fuerza Energía Como Antes canté Una canción No tan conocida Como Patria del Viento Esta vez Voy a hacer Un clásico ¿Sí? De Ariel Ramírez Y Félix Luna Es un homenaje A una valerosa Capitana Del Alto Perú Que recibió El primer uniforme Militar De manos De Manuel Belgrano ¿Sí? Perdió a sus hijos En campo de batalla Y eso la hizo Tomar las armas Así es que Me parece importante Rescatarla Rescatar su historia Puedo agregarte Algo Que estuvo En una célebre batalla Con las fuerzas De Guarnes Después de que Belgrano salió De Potosí Que fue Importante Para la nación Que fue La batalla De la Florida Por la cual La calle Florida Tiene su nombre Qué bárbaro Qué bueno Mario Que aportes Ese dato Que a uno Se le ha escapado Eso me encanta Me complementa Mucho Y es hermoso Eso de De rescatar Justamente ¿No? Información Y datos Valiosísimos Y a veces Que se pierden ¿No? Que la gente No los conoce Así que Si te parece Vamos con la explicación ¿Sí? Vamos Hernán Entonces A ver Esto dice así No los conoce No hay otro capital Más valiente Que tú Con tu voz Acáchate Cucuy Y tú Me alopio Das Doña Juana Azul Y Me enamora De gran Desvelada De gran El invasor No pasará Por con qué Tendrá Que pelear Cuántas Urduñí Flora En alto Perú No hay otro capital Más valiente Que tú Tendrá No hay otro capital No hay otro capital Que la revolución Que la revolución Venía oliendo A Caspín Tierra del sol En el alto Perú Elector Nombra Un Atupac Amaru Tierra en armas Que se hace mujer Amazona De la libertad Quiero Formar En tu escuadrón Y el plenín De tu voz Atacar Juan Azul Duy Flora Flora No hay otro capital Más valiente Que tú Juana Azul Duy Doña Juana Azul Duy Me repito Maravilloso Tenés como Un jilguero en la garganta Muchas gracias amigo Muchas gracias Realmente Muy bueno Mirá que este es un tema Muy cantado ¿No? Sí, claro Me recuerdo De Lolita Torres De este tema Muy lindo Claro Te diría que Pocos varones Cantan Juana Azul Muy poquitos Te diría que en realidad Lo ha cantado Zamba Kipildor Por ejemplo Esa es No conozco Muchos más Por eso lo grabé En este disco Ofrendas Sí, sí Pero tu versión Es realmente conmovedora Muy buena Muy buena Muchas gracias Siempre queremos Ver de ahí El toquecito Distinto Yo te escuché Decir En otras oportunidades Que vos Te sentís Con la canción Con el canto Con tu canto Como un mensajero Hay gente Hay cantantes Que son Ellos mismos Expresan a ellos Vos Vos más allá De reafirmar Tu yo Te transformás En mensajero Del canto Una generosidad Única Del artista ¿Es así Como te sentís? Y uno intenta Hacer eso Un mensajero Un mensajero Del canto Llevar Ser como eran Los chasquis Que llevaban Su mensaje Por los caminos Del incanato Y bueno Debe haber algo De eso también De querer llevar Estas canciones Al corazón De la gente De la mente Y además Insisto Siento que Puede llegar A perderse Todo esto No noto Un gran interés En la juventud En la música Folclórica En la música Ancestral No lo noto Y si lo hay Es apenas ahí Una semillita Y yo siento La obligación De seguir cantando Estas canciones De seguir Levantando la bandera De este repertorio Siento una obligación Moral Cultural Artística Como quiera llamarla Pero Es lo que seguiré haciendo Por eso te digo Que Esto ya está Ya está visto Está escuchado Pero También las generaciones Van pasando Y se requiere Volver a reafirmar Estos mensajes Estas historias Que tienen que ver Con lo que somos Con los argentinos Carlos Holguín Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta noche De Letras y Corcheas Fue un placer enorme Conversar contigo Escucharte Cantar En vivo Para nosotros Y Nos ha quedado mucho Mucho por Por preguntarte Y por Por charlar Así que Seguramente pronto Pronto volveremos A A comunicarnos Y Y a Y a llamarte de vuelta Para seguir compartiendo Tu Tu riquísima Hernán Mario El agradecido Soy yo Por este espacio Tan valioso Muchísimas gracias De corazón Que se hayan acordado De este cantor Y que le den lugar Al folclore Al folclore argentino Eso me parece Valiosísimo Y les auguro Lo mejor No nos abandonen Como no lo han hecho Así que Sigan así Muchísimas gracias De corazón A ustedes Un abrazo inmenso Para vos Carlos Y vos Siempre sos tan generoso Cada vez que he recurrido A vos Encontrar un hermano En el camino Muchas gracias También yo te siento Un gran amigo Mario Y quiero que sigamos Haciendo cosas juntos Como corresponde Este Unir Lo poco que uno tiene Con lo mucho que vos tenés Muchísimas gracias Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Heinze Y Gerardo Zubilana En la edición Javier Martínez Nos vemos La próxima semana Chau Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachier Informes En www.timbre4.com Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias